Aunque vaya atras el viento Un corazón como el tuyo Sé que un corazón como el tuyo Jamás podré encontrar Jamás podré encontrar Jamás podré encontrar La suave cadencia hace que tu baile En otros confines logre brillar Eres tan hermosa norteña Pero Ana linda marinera No hay como tú Con tu zapatear El poncho al girar Dice a dos faldón Vas a conquistar Así de bonita es la marinera Que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera Que solo se baila Con todito el corazón Encantada de poder estar aquí nuevamente Para mí es un honor poder representar a la compañía Porque como protagonista De hecho son muchos más nervios Mucha más perfección En que todo salga bien En tratar de que el público se lleve lo mejor En este caso ya no estamos en Piura Sino en Talara Y es un honor para mí Poder estar aquí representando a Piura Y dejando a Piura bien en algo En realidad es una felicidad Y espero que el público lo disfrute al máximo Bueno, Andanza en este caso Talara Tu Significa, es el andar de la pareja enamorada Va atravesando ciudades y departamentos del Perú En la cual se va adaptando a las costumbres Que cada departamento tiene O cada zona tiene Pasamos por el Tondero que es Piura Pasamos por Talara y sus carnavales Pasamos por Huancayo Por Guanduco en el Guaylas Pasamos por Lima, Zamacueca Son de los Diablos, Cajones Entonces es eso, ¿no? Y bueno, con un final lamentable La pérdida de su ser amado Pero pasando el amor Y las tradiciones de generación en generación Ya que ella se lo transmite a su hija Pues en la compañía recibí la grata oportunidad La oferta de pertenecer a la compañía A fin de 2013 Entonces yo ingresé Y me gustó mucho el trabajo La dedicación de Manuel Los detalles Lo que siempre pide Esigencia, responsabilidad Y todos fueron los que me gustaron Y yo llevo ya un año aquí en la compañía Y me siento muy agradable Porque hago lo que me gusta Y lo realizo bien Mucho más un profesor Que el Manuel Acevedo Jóvenes ¿No? Sus talentos Porque es una vitrina ¿No? Al menos aquí han visto una vitrina Llena de artistas talareños ¿No? En la cual han tenido mucha acogida Ustedes verán Han visto un pleno ¿No? De jóvenes De señoras Mucha participación Que se han quedado hasta lo último Por optar de este espectáculo Bueno El día de mañana Tenemos el espectáculo De De los apesanos ¿No? También tenemos el espectáculo De El show infantil Y de ahí también tenemos Lo que es Sábados Culturales También No se lo pierdan Porque también van a ver otra vitrina Con muchos talentos Que promoviendo la cultura Y juego Señor Perú Es fundado por un grupo de jóvenes Que con una invitación A la ciudad de Ambato Ecuador Se juntaron Y dirigidos por mí Logramos una de las presentaciones Más grandes En el Teatro La Lama Al regresar Fundamos Señor Perú Y hemos tenido Pues gracias a la base De la disciplina Y Y el esfuerzo De todos los jóvenes Talentos Lograr un nivel Bastante alto La disciplina Y la mezcla De bailarines Con más de 10 años De experiencia Y jóvenes Con mucha potencia En talento Ha logrado Que Señor Perú Crezca Que ya somos Como una familia Trabajamos juntos Ellos en la parte musical Y nosotros en la parte coreográfica Y la parte electoral La compañía de teatro Cuarta Pared Pues logramos poner Una apuesta en escena Que gusta Propios y extraños Del folclore Andanza Se presentado Con esta vez Tres veces Y tenemos muchas veces más Estamos trabajando En otros proyectos nuevos Y gracias a Dios Esperamos que tengan La misma aceptación Que esta obra ¡Gracias!